...universitario. Así es. Vamos a ver, viene el centro, la pelota arriba, dentro del área... ¡Gol! ¡Gol! ¡Riveras! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la 1! Llegó el descuento en el Estadio Monumental a los 41 minutos del segundo tiempo, metiendo con garra, con coraje, Oliver Rositario. La pelota quedaba picando dentro del área y Rivero que pone la pierna derecha para ponerla adentro. Y es el descuento y le queda vida a Oliver Rositario en este partido en 41 minutos. Oliver Rositario 1, Goyas 2. Mucha virtud del Tunche Rivera, que se la manda justa, que gana bien arriba para ponérsela y como puede, con empuje, metiendo Riveros para poner el descuento. Los 41 minutos se va con todo universitario, ya mandó la línea de 4. Fossati la marcaba bien. Cuéntame las indicaciones, Rosa María, que hablaba en las zonas técnicas, Jorge Fossati. Primero la reacción del técnico uruguayo, como siempre, señalando al cielo. Sabemos de la fe del técnico uruguayo y la compartía además con quienes la rodeaban. No solo el comando técnico y jugadores en el banquillo, sino también la gente, los hinchas, que se encuentran en la tribuna occidente, justo detrás de la zona de suplentes. También los miraba, hacía gestos de alegría, de fusividad a partir de este tanto. Y para complementar con Williams Riveros, el primer gol con la camiseta crema, el gol número 12 de su carrera. Y hay variante en Goyas. Se retira con el número 5, José Ricardo Araujo. E ingresará con el número 4, Cidimar. Correcto, gracias. Mariente en Goyas. Qué cantidad de minutos. No, ya es un escándalo. Ya es un escándalo. Y el estadio se prende, y el estadio se enciende, señores, porque le van a quedar minutos universitarios. Se renueve al fútbol. Ojo, que Universitario replantea con un 4-2-4. 4-2-4. Con Barco y Calcaterra, que son los dos de al medio. Tira toda la carne a la parrilla Universitario. Con cuatro atacantes. Con Rivera, con Zúcar, con Valera y con Urruti. Aquí está con la pelota la representación de Goyas. Eso implica tirar todas las pelotas arriba. Trata de salir el polo ahora. La tira por elevación para buscarlo a Zúcar, para buscarlo a Ruti, para encontrarla a Valera. Ataca la U, va por el empate, va por el empate, va Zúcar. La saca, señoras y señores. Ahí es la gente de Goyas. Palón afuera, lateral para Universitario. Y esa es la confianza que te da el gol. Va con todo, Universitario Deportes, para intentar, aunque sea, rescatar un punto en ese partido frente a Goyas. A ver, este partido mínimo, mínimo, cinco minutos, ¿no? Mínimo, con la cantidad de tiempo que han hecho, mínimo. Aquí está con la pelota Riveros. Y Benedetto. Estás con cuatro atacantes. Hay que tirarla arriba. Va, cabanillas. Hay que tirarla arriba. Estás con cuatro atacantes. Aquí está con la pelota. Vinicius. La recibía Guilherme. Y este es Sander. Atrás con el portero Tadeu. Cuidado que juega mal con los pies Tadeu. Pelotas arriba, en profundidad. Primero Riveros. Alfonso Barco. Falta. Deja a seguir el árbitro. La pelota al vacío para que vaya corriendo Sander. Bajaba Apolo, tiraba en el centro Sander. Y el Carvalho para condenar. Cabanillas. Seis minutos más. Rosa María. Ojo ahí que se levantó el asistente técnico de Jorge Fosati. Y el mismo Jorge Fosati, junto a Leonardo Martins, reclamando al cuarto árbitro. ¿Por qué seis minutos? Aquí está con la pelota Rivera. Va el tunche, tiró el centro. La pelota arriba. El golpe de cabeza defensivo. La pelota fuera del terreno. El juego lateral. Por un igual recitario. Y sigue Leonardo Martins, Gonzalo Gutiérrez. Seis minutos le dice Fosati. Se vuelve loco. Le parece muy poco. Le parece muy corto. Calcaterra. Va para adentro. Sigue Calcaterra. Va a tirar el centro. Bolón arriba. El rechazo defensivo. La aparición de Barco ahora. Para anticipar la acción de juego. Falta, dijo el árbitro. Tiro libre que favorece la representación de Goyas. Dos días más se va a quedar ahí. Como si le hubieran reventado la pierna, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Se dirige Jerry Alba a la zona técnica de la U. Hay cartulina amarilla además para uno de los asistentes de Jorge Fosati. Para Leonardo Martins. Correcto. Y le siguen crepando, ¿ah? Le siguen crepando y le dice, seis minutos vas a dar. Vinicius sigue tendido, ¿ah? Y no se piensa parar ni de casualidad. Bueno, si hay infracción, ¿no? Sí, sí, sí hay. Si hay infracción. Pero tampoco es para que se quede tanto tiempo tirado en el piso, ¿no? No se mueva la señal de 10 porque a continuación vamos con el postpartido. En de fútbol se habla así. La edición diaria de nuestro programa. En vivo desde el estadio. Monumental. Y alista su último cambio el técnico Emerson de Goyaz. En cualquier momento ingresará al terreno de juego Alesson Dos Santos con el número 27. Correcto, gracias. A ver, esos seis minutos con toda esta paralización ya se deben haber convertido en por lo menos dos más. Y ahora que se va a venir el cambio, por lo menos uno más. Así que yo calculo que estaremos jugando 54 minutos por lo menos en este segundo tiempo. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Hay alguna situación que se genera con la variante de Goyaz? Cerro en el fútbol, la tiene Calcaterra. Boni Barrositario, Valera. Rivera. La pelota larga para el Tunche. El despeje de la defensa brasileña, señores, el balón. Todavía en la sala del terreno de juego falta de Felipe. Tiro libre para la U. Antes el cambio. Alesson ya estaba listo hace rato para ingresar. Y se retira con el número 7, Vinicius. Correcto, gracias, Rosa María. Vinicius, San Luis. Intento de unibarrositario, Cabanillas. Rivera que se ve por el otro lado. La pelota al medio con Calcaterra. Trepa, Polo por la derecha. El balón que viene hacia él. Arranca, Polo. A ver si intenta ganar la raya, Polo. Sigue, Polo. Va para adentro. Va, Polo. Levanta la vista, Polo. Levanta la cabecita, Andy. Se engolosinó, ¿eh? La tiene Goyaz. Pelea, Polo. El balón afuera. Eso, con la misma intención para recuperar. Vamos. Calcaterra. Mete la calca. Balón arriba, señores. Para que la tenga ahora Cabanillas. Va, Cabanillas. No. Recién vamos a llegar a cuatro minutos de todo el tiempo adicionado. Que por ahora, de manera oficial, se han dado en seis. Rivero. Polo. Calcaterra. La pelota al vacío. Y arranca ahora, ¿quién? Urruti. Urruti. Sí, Urruti está de espaldas. Pero alguien que se le muestre. Alguien que la auxilie. Alguien que la acualle. Ahora va Polo. La tiró arriba. El cabezazo ofensivo por Corte Sander. Caía un jugador de Universitario dentro del área. Polo. Sigue el fútbol. Calcaterra. Va Calcaterra. Se anima ahora. Zúcar va a tirar al centro. Qué buen centro. Qué buen centro, Razzante. Van todos. Van todos a este balón de Trido. Qué buen centro. El de Zúcar, Razzante, buscando al título. Urruti. Córder para Universitario. Barris menos arriba, señores. Todos los grandazos en la U. Van y Benedetto también. Va Valera. Va Zúcar. Aquí viene el servicio. ¡Cabezazo! ¡Sol! ¡Gol! 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 Universitario. Con toda la guerra crema. Con todo el monumento que se viene abajo. Llevo el centro y el cabeza. Soleales Valera. Van a derrotar al arquero de Boyás. Y decretar el empate en el marcador. En tiempo de descuento. Bueno, estábamos en cinco minutos de edición. Universitario de Deportes pone la guerra. Universitario de Deportes salva el partido. Y remonta un 0-2. Con gol de Valera. Universitario 2. ¡Golás! ¡Dos! Impresionante. El Universitario de Deportes. Desde la guerra. Desde el empuje. Iba a polo. Subían todos en lo que podía ser la última jugada del partido. Y Alex Valera. Que veníamos remarcándolo. Que viene ganando en el juego aéreo. Hace el gesto técnico para el 2-2. Y lo decíamos. La 1 no se puede ir con las manos vacías. Aunque sea tenía que repartir puntos. Le funcionó el replanteo. El 4-2-4 a Jorge Fosati, Dani. Vamos a ver, señoras y señores. La pelota arriba. A ver, Rosita. No hubo ninguna indicación del árbitro para aumentar minutos, ¿no? Porque ya tenemos 6 minutos de tiempo adicionado. Los que se habían marcado. Por ahora no tendría que acabarlo en cualquier instante. Se desató la locura en el baquillo de Jorge Fosati. Espectacular como todos tomaron este tanto. Y como el Estadio Monumental, además, acompañó este festejo. Y tiene una más, Universitario. Y tiene una más, la U. Zuccar, Cabanilla, la pelota al fondo. Cuarto gol de la temporada para Alex Valera con la U. Y el número 29 desde que vista la camiseta, Crema. Cuando hay final del partido, señoras y señores. El árbitro, el compromiso, asesor, su silbato. Terminó el partido. Ha empatado agónicamente. Ha empatado, Universitario de Deportes Vivos. De ir perdiendo, dos a cero. Dos a dos. El resultado final del partido enfrenta a Boyas. Y ahí está la gente universitaria que recibe el aplauso de la hinchada. De los cuatro sectores del estadio. Con una tribuna popular norte. Que comienza a saltar, que comienza a alentar, que comienza a gritar. En un partido que prácticamente estaba perdido. En un partido en donde encontró con garra y empuje el descuento de Rivero. Y de la misma forma, llegaría Alex Manera, ya en tiempo adicionado, para poner la igualdad final en el marcador. Ahí está el saludo del agente universitario de deportes. Y la imagen de este señor de Jorge Fosati, que mantiene el invicto como universitario de deportes. Tiene mucho que ver la mano de Fosati aquí, Dani. En el replanteo, le termina funcionando perfectamente. Y lo decíamos, Alex Valera ha hecho un gran primer tiempo. Y lo redondea de esta forma. En el último suspiro del partido, para repartir puntos. Vamos a ver el compacto del partido. ¡Suscríbete al canal!